¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, mi nombre es Julia. ¿Qué quiere mi bebé tan hermosa y preciosa? Mi celular. ¿Quiere su celular? Usted se lo traigo, mi amor. Miren, es lo que vamos a desayunar, este, lechita con chocolate. Ya ven que yo casi no acostumbro el chocolate, pero lo compré porque, este, para darle a Natalia ya lo vaciamos aquí. Es el Nesquik, me parece. Y yo me voy a hacer una tortita con chile, huevo, queso y un poco de jitomate. Miren, ahí está mi leche también con chocolate. Casi que creen que yo no acostumbro a tomar leche. Ahí está mi máquina porque voy a hacer mi tarea. Ya saben cómo es casi, este, empiezo a hacer como cosas pocas, pero en realidad lo que más me voy a concentrar es en mi tarea, en los momentos en los que pueda. Cuando Natalia, pues, esté jugando o esté haciendo otras cosas, este, pues, yo me voy a concentrar en hacer mi tarea y avanzarle. Tengo tiempo suficiente, entonces, pues, sí, le voy a estar echando ganas para pasar este módulo. Esta es la carne que compré en el Soriana. Yo creo que va a ser tinga de esto. Tinga de pollo iba a decir esto. Tinga de esto. Estoy viendo la manera de cómo arreglar mi bañito que quede precioso y lindo y hermoso, pero tengo, este, ciertas cositas que quiero ponerle al baño. Me quiero esperar a ver, este, cómo lo voy arreglando porque, pues, sí, a mí me encanta arreglar mis cosas. Ya ven que ya les he compartido varios detalles. Este, por ejemplo, estos detallitos. Ahí miren dónde está la perrita. Esto. O sea, esto es nuevo. Lo acabo de comprar. Los acabo de comprar. Este, y me encantó ponerlos aquí. Pero, bueno, este, son de botellas y, pues, bueno, ese tipo de detallitos a mí me encantan. Entonces, este, por eso es de que también esto, miren. Esto. Este yo lo hice. Este, pues, bueno, ya sabemos para qué es. Este lo pinto. Miren, también esto. Este, me encantó. Cómo se ven los colores. Este, déjenme desconecto mi luz porque ya ven que yo no duermo con luz. Este es un desastre. Pero, bueno, mientras los niños es, eh, esparzan aquí su imaginación y así está perfecto. La verdad, yo no tengo problema de ordenar. Pues, bueno, lo podemos hacer sin problema. Pero aquí a ella le encanta estar, miren, todo lo que hace. Entonces, les decía que, este, que lo que quiero es hacer, eh, ¿sí les decía eso? Ah, que iba, este, a ponerle aquí a Natalia. Ah, sí, miren, sí, este es mi canal. Este, porque aquí ella, ella me gusta que vea esto porque aquí hay cosas como para ella. Aunque hay cosas que no. Oigan, chicos. ¿Qué, mi amor? Miren este video. Uy. Uy, ese está muy feo. Le digo que chores no vea porque luego son chores feos. Y ya, eso no me gusta que lo vea, mi amor. Cámbiale, por favor. Pero no manches, ¿cómo que se cambia su boca, Mimi? Pues, sí, porque hacen un efecto. Entonces, lo que quiero hacer, lo que a mí me gusta es así como estilo bow, me parece que se llama. Pero bueno, nada que ver, porque pues yo no tengo así como que los colores que debería de usar. Que son este, 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 claros, colores claros. Pues, voy a estar, este, voy a, lo que voy a estar haciendo es empezar a poner estos colores y ver, este, todo. A ver, mi amor. Déjenme ponerla a mi flaca, oigan, porque aquí está, mira, ahí está, mi amor. Eslízala yo, es que esa me gusta que la vea también. Entonces, como les digo, es así como quiero ir arreglando mi casita. Que se vea así como ese tipo estilo. Y bueno, eso pues saben que no se hace de la noche a la mañana. Pero sí, este, ese tipo de detalles. Entonces, voy a encargar varias cositas en Temu. Les invito a que descarguen la plataforma, digo, la aplicación. Para que ustedes puedan, este, checar de verdad que hay cupones, hay buenos precios, hay ofertas. Te están continuamente. Te comentaba que siempre van a tener ustedes aquí como un tipo comercial de Temu. Temu, porque a mí me encantan todas las cositas que hay ahí. Casi siempre lo voy a aventar así comerciales de Temu. Porque yo estoy encantada con la app. Y a mí me encantan las cosas que hay ahí. Y voy a, este, poner más cosas, este, aquí en la casita. Cositas, detallitos que a mí, a mí me encantan. Y que se ve bonita mi casa. O sea, hay, hay muchísimas cositas, oigan, que me van a lucir, por ejemplo, para poner los cubiertos, para poner ciertas cositas. O sea, todo eso a mí en lo personal, este, me encanta. Entonces, y también aparte organizas mejor, miren. Ahí las maripositas se ven bonitas. Este, acá, acá están las otras. Estos viniles, o estos que están aquí en la pared, también los tiene Temu. Bueno, este, voy a, ya desayunar, almorzar, porque ahorita voy a poner la comida. Son las 12.19. Híjole, que creen que mi carne no se va a cocer. Bueno, esperemos que sí. Este, es que como estaba congelada, este, entonces voy a desayunar y, y, y como les comento, voy a empezar a hacer ya mi tarea. Voy a hacer lo, lo así, rutinitas. Y, bueno, también está, como está mi flaquita aquí, pues también es tiempo de, de jugar con ella y hacer. Y entonces, bueno, les voy a ir compartiendo así como pequeños clips. Pero, bueno, ahorita sí es concentrarme en terminar mi módulo. Y, bueno, ahorita sí es concentrarme en terminar mi módulo. Y, bueno, hoy las horas frías o caliente a las mamás que nos gusta, así que yo tengo la capacidad fría o caliente. Y, bueno, pues vámonos, vámonos a la casa. Chicos, y ya nos vamos a poner la casa. Acompáñenos, chicos, ya nos vemos. Miren, ya está recogida la casa y barrida hasta nuestro perrito dormido. Y, pues, seguimos aquí así. Así está, este, esto, porque está jugando la flaca. Bueno, estamos jugando aquí. Ya ven que, este, pues, el juego es bien importante en la vida de los niños. Acabo de... Es que vi un, este, una frase que dice, bueno, no una frase, pero sí un psicólogo en niños, algo así. Sí, que dicen que el niño o el hijo, o el niño pequeño se da cuenta de que lo quieres. La única manera no es diciéndoles nada, ni comprándoles cosas, ni nada. Bueno, resumió que es a través del juego que el niño siente ese amor de su padre o su madre. Entonces, este, bueno, le digo a mi hijo, el mayor, entonces tú nunca supiste que yo te quería. Porque, pues, yo andaba trabajando y, y, y pocas veces jugábamos. Es que a veces uno cree que, ay, pues, le deja los juguetes y ya, ¿no? Que él juegue solito. Pero no. Bueno, yo estoy de nuevo, de nueva cuenta aprendiendo muchas cosas porque, pues, tengo una niña pequeña. O sea, yo ya debería de estar cuidando a mis nietos, pero, pues, estoy con mi hija. Estoy cuidando a, a mi hija y educándola y aprendiendo, obviamente, con ella. Miren, así me peinó, ¿eh? Le digo que al raito vamos a hacer un, una, ¿qué, mi amor? Día de spa. Porque quiero que me pinte las uñas. Compré, ¿eh? Claro que sí, mi amor. Ay, esta bebé tan inteligente, chihuahua. Ah, pues, ya no lo puedo ocultar nada. Ah, me refiero, digo, me refiero, el, este, el, el pulmón. La cebolla. A ver, ¿sabes? Aquí voy a, aquí voy a poner un corazón. Ajá. La A, la P. Ah, ¿quieres el, un, 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 un plumón? Otra, otra A. Que huele feo, ajá. Luego una, aquí. Ajá. Y luego aquí una L. L. Ok. En la hora. Ok, mi amor. Ay, este está borroso. Ahí está. Eh. Voy, 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 mi amor. Es que ya no le puedo ocultar nada a esta niña porque es bien lista. Es muy lista. Cumplió cinco años y parece que se le disparó así, miren. Su inteligencia. Entonces, este. Mami, mira, se le va a, abráchate. Mira. Ya escucha. Guau. Ya está, pues, ¿sabes chasquear los dedos? Uno. Los dos. Yo nada más, este, el otro no. Este, ahorita ya nos vamos a bañar y a ratito. Ah, este. Es que luego me llegan notificaciones y luego las leo. Y, bueno, este. Yo así estoy, miren, vestida. Ando descalza, oigan, porque, este. Eh. El calor aquí está bien fuerte y, pues, siento que estoy como si fuera en pandemia. Aquí sin, sin hacer gran cosa, pero aquí con mis, con mi hija. Porque mis hijos, pues, no. No están. Bueno, vamos a seguirlo, oigan. Eh, chicas, me acaban de llegar un, un regalo de Temu. Miren, aquí está el paquetito. Véanla, mi flaca tan linda. Uy, qué preciosa. Estoy aquí friendo, oigan, unas carnitas para mi mamá. Este, porque como ya no viseo, oigan, ya no le eché nada. Ya ven que iba a ser tinga de, 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 de esta carne. Este. Pero ahorita que bajé por el, por el, ¿cómo se llama? Por el paquete. Este, le pregunté que si quería un taquito así. Me dijo que sí. Entonces, a ella nada más le gustan así frititas. Bueno, no sé cómo se dice, pero así solamente a ella le gusta así el saborcito de, así, ya están cocidas. Entonces, pues, ahorita le voy a bajar un chaquito. Este. Y es que nada más la bajé a antojar, oiga. Estaba comiendo y me dije, ay, digo, si quieres te te bajo un taquito. Y, este, pues, me dice que no, pero, ya después me dice, bueno, pues, bájame por el sol. Las voy a freír nada más así, nada más que tortillas. Y no tengo, ella sí tiene. Este, yo no, no compré más que medio kilo. Y, pues, se acaban bien rápido porque hice las lentejas. Mi hijo vino a comer lentejas. A mí me encantan las lentejas. Este, y comer un montón de tortillas. O sea, las tortillas calientitas se antojan con comer y comer y comer. Entonces, este, pues, ahorita voy a freír eso. Y es que, este, si me ven, oigan, con la misma ropa en el video de Temu. Ya ni me, ni me cepillé ni nada, pero como mi hija quería hacer video. Miren, ahí anda. Vean. Ay, no, no anda ahí. Vean lo que hace. Miren, nada más lo que me empieza, me empieza a hacer aquí mi flaca. Le, a ella le encanta, le encanta, este, jugar con acuarelas y pintar. Y a mí, pues, como esta mesa, oigan, todavía no le hago su detalle. Esta, miren, se la regaló una de mis hermanas. Cuando era bebé y no le gustó. Y ahorita apenas la sacó y se la puso. Este, ah, les digo, este, como esta no le he puesto el barniz ni nada, pues, no afecta que la pinten y que haga todo esto. Porque se quita y, como le pienso poner, este, barniz. O sea, antes de ponerle barniz, le tengo que lijar. Entonces, pues, eso, la verdad es que no afecta. Pero, bueno, ella estaba aquí haciendo esto. Y, pues, este, yo ya me voy a meter a bañar, oigan, ya también se me hizo tarde. Ya le avancé un poquito a mi tarea, más o menos. Este, y, pues, así son a veces los días. Cuando estoy aquí en casa y que no estoy haciendo nada, me baño tarde. A veces ando con pijama. Ahorita ella, mi Natalia anda con pijama porque ya la voy a bañar. Y, este, yo creo que más a ratito bajo con mi mamá. Y, este, y, pues, ya. Este, ¿qué más? Ah, tengo ropa, ¿verdad? Ahí en el, ahí tengo también ropa allá arriba que voy a subir ahorita por ella. Pero, bueno, así es como la rutina, ¿no? Entre flojera, entre hacer algo y así se nos va pasando nuestros días de vacaciones. Yo ya les había explicado que yo no salgo de vacaciones. Realmente no lo acostumbramos. Entonces, este, no tanto porque no haya, pues, presupuesto, oigan. Si no, que no lo acostumbramos. O sea, mucha gente, pues, si sale y te va y así. Pero nosotros no, este, estar de vacaciones. Luego, aparte, mi hijo trabaja. Entonces, pues, no, no podríamos ir a ningún lado más que el fin de semana para salir juntos. Pero, pues, bueno, este, eh, ah, les iba a recordar, oigan. Esto se paró en mi mano. Les iba a recordar, este, que, que, pues, que descarguen la aplicación de Temu para que ustedes puedan checar los productos que hay ahí que ofrece Temu. Y, pues, bueno, ya les he dejado el código. De todas maneras, se los voy a seguir compartiendo porque, pues, eso nos ayuda muchísimo. Miren, ahí está. Ahí está mi flaca. Miren. Es que los niños con cualquier cosita se divierten. O sea, con cualquier cosita. Y, pues, bueno, eh, los invito a que se suscriban, activen la campanita. Y, pues, nos vemos en un próximo video. O un videoblog o un vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!